Quiero empezar, vamos a hacer un pequeño repaso. En general, las tareas estuvieron bien elaboradas. No vi mayor duda. Sin embargo, hubo una tarea que me llamó la atención porque al final de la clase, la semana pasada, alguien comentó, ¿y qué pasa si el valor de T es negativo? Entonces, quisiera enseñárselos para que vean que se interpreta de la misma manera y, bueno, nos va a permitir repasar y luego continuamos con la clase de ANOA. Entonces, vamos a empezar. Listo. Ahora ya se quitó mi pantalla. ¿Sí se ve el SPSS? No, les quiero enseñar una presentación. Ah, la presentación. Pero de pronto la perdí. Ah, aquí está. Listo. ¿Están viendo la presentación? Sí, sí se ve, sí se ve. Sí. Listo. Pues entonces, vean, este ejemplo fue de alguna de sus compañeras, pero creo que es importante que vayamos revisándolo porque si algún día se encuentran con un ejercicio, un ejemplo así, no debería haber dudas. Entonces, este proyecto tiene como objetivo determinar si la FEBI de los pacientes es distinta de acuerdo a la presencia o no de alguna cardiopatía congénita. Ahora, quiero que... Uy, me parece... Aquí. Esa es la pregunta de investigación. Después, la siguiente parte, pues en general no tuvieron mayor dificultad. Solo recuerden algo que es sumamente importante. Lo más importante es que ustedes, antes de correr la prueba TED-Student, puedan verificar cuál es el comportamiento de su variable. Entonces, aquí a la mayoría se le fue, se le fue, se pasaron directo a utilizar la prueba TED-Student. Entonces, acuérdense que el primer paso siempre es determinar si se cumplen o no los supuestos de normalidad. Entonces, estadístico, descriptivo, analizar, explorar y pruebas de normalidad. Y después, una vez que ustedes verifiquen el comportamiento de la variable, ya pueden correr la prueba TED-Student. Yo sé que su base es ficticia, es un ejercicio, pero traten de, en su propia base, no saltarse, no asumir el tipo de distribución y hacer este ejercicio siempre. Entonces, bueno, en esta parte tienen que especificar su variable cuantitativa. Aquí no la tiene como variable cuantitativa, tendría que aparecer una reglita, la variable en escala y después la variable de agrupación. Es decir, cómo estaba codificada la presencia de cardiopatía congénita. Estaba como 0 y 1. Fabiola... Perdón, ¿podría repetir cómo analizamos el comportamiento de la normalidad? Claro. Te vas a analizar. Ajá. Te vas a estadísticos descriptivos. Después te vas a explorar. Y del lado derecho tienes una opción que dice descriptivos. Ahí activas la opción de descriptivos. Ahí te da el intervalo de confianza, la media, mediana. Y te da asimetría, hurtosis. Puedes seleccionar de una vez percentiles. Si es que tu variable tuviera libre distribución, lo ocuparías para la presentación de resultados. Y en la parte de abajo dice opciones y gráfico. Si tú seleccionas la opción de gráfico, en esa parte eliges, puedes elegir histograma o te vas directo a las pruebas de normalidad. Ajá. Entonces, es de esa manera, Edith, como lo puedes sacar. Ajá. Ahorita vamos a hacer otro ejercicio en ANOVA. Ajá. Gracias. Perfecto. Listo. Una preguntota. Sí, Francisco. Yo, perdón, yo, o sea, ¿qué tan válido es que directamente me vaya y corra a Kolmodov o Smirnov y me vuele todo lo demás de kurtosis? Y no había ni desviaciones, dos desviaciones estándar, ni medias, medianas. Ok. Es una opción. Es una opción y puede ser válida. Solo recuerden que al momento de presentar sus resultados, tienen que verificar que no haya algún error. Por ejemplo, si tu media fuera 30.7 y tu desviación estándar fuera de 20, ahí a 30, más o menos, dos desviaciones estándar, tendrías resultados que son negativos. Entonces, al momento de plasmar tus resultados, ahí podrían cuestionártelo. Entonces, esa sería la única dificultad. Como hacer doble check, entonces. Exacto. Entonces, si te quieres ir directo a las pruebas de normalidad, puedes hacerlo, te vas a la prueba de Kolmogorov, pero al momento de estar presentando los resultados, tienes que verificar que esos resultados sean biológicamente posibles. Esa es mi sugerencia, Francisco. Muchas gracias. Mario. Hola, Alvon. Hola. En relación a lo que dice Pano, ¿es matemáticamente posible que por un lado salgan normales la variable y con otras pruebas sean no normales? Sí. Podría ser que te cumpla el supuesto de media, moda y mediana, que te cumpla la media y desviación estándar, que te cumpla la simetría, pero de pronto no te cumpla la curtosis. Si ocurre eso, entonces puedes comprobar con tu hipótesis de normalidad. El tipo de distribución se calcula de forma artificial mediante algunas fórmulas. Entonces, no necesariamente refleja la realidad de lo que está ocurriendo. Entonces, aquí nada más yo les sugiero, opten, sean sistematizados. Si ustedes deciden empezar por media, moda, mediana, simetría o curtosis, se vale, se vale. O, como nos decía Francisco, él se puede saltar directo a las pruebas de normalidad. Puede hacerlo. La única sugerencia es que ustedes verifiquen siempre que los datos sean biológicamente posibles. Esto para que no haya, para que nadie les cuestione sus resultados, Mario. Gracias. Listo. Entonces, bueno, déjenme... Ya acepté a sus compañeros, creo que ya estamos todos. Entonces, hasta esta parte tienen que especificar aquí la variable de agrupación, era la presencia o no de cardiopatía. En este caso se codificó como 0 y 1, ese es el valor que se coloca. Ahora, vamos a los resultados. ¿Qué me pueden decir de los resultados? Vayan explicándomelo. Imaginen que soy su residente interna pasante y que no tengo idea de nada de investigación. ¿Cómo podrían explicarme estos resultados? Un voluntario. Pau. Bueno, tenemos que hacer primero el análisis de la varianza, que es la prueba de Levin. Ajá. Este, y ver si es significativa. Aquí vemos que no es significativa. Ok. Vamos, Pau se saltó hasta esta parte. ¿Qué tal, Pau, si empezamos por esta? Bueno, nos dan el tamaño de la muestra, o sea, que es la N. Ajá. Tenemos la... Bueno, nos dan los datos de media, desviación estándar y el error estándar de la media. Ok. ¿Qué opinas de eso? Vemos que las medias son diferentes. Entonces, este... 44 contra 61. ¿De cuánto es el delta? 7.8, más o menos. La diferencia no. 17. 17.8. Ok, perfecto. Más o menos sería esa diferencia, bueno, ese delta. Ok, ahora sí, ya nos pasamos al cuadro de resultados. Si me brinqué un clave. Es que como aquí empezaba el 1, pero sí, sí me brinqué. Este, bueno, ya vemos que aquí hay una diferencia en las medias y, bueno, el siguiente paso es verificar o revisar la prueba de Levin, que es la varianza. Ajá. Y en la varianza saber si es significativa o no. Aquí tenemos .150, entonces la varianza es no significativa. Ajá. Y entonces trabajaríamos con toda la fila de arriba. Ok. Si la varianza no es significativa, asumimos que las varianzas son iguales, homogéneas o que hay homocerasticidad. Entonces, aguas con esta parte. Por ahí, en algunas de las tareas, confundieron el valor de significancia de la prueba T con la prueba de Levin. Entonces, acuérdense que esta primera parte solo evalúa la homogeneidad de las varianzas. Listo, Pau. Seguimos. Estoy anotando, perdón. De la varianza. Ajá. Entonces, bueno, ya ahí vemos que, bueno, que no es significativa. Y lo siguiente es, y bueno, vamos a trabajar entonces con la fila de arriba. Ok. Perfecto. La columna. Bueno, sí, la fila de arriba. Ok. Entonces, tenemos ahí, el primer valor es la T, que es menos 12.504. Después tenemos los grados de libertad. Sí, grados de libertad. Ajá. Que el grado de libertad es el tamaño de la muestra, creo que, menos 2. Ajá, exacto. Entonces, tamaño de muestra aquí es de... 100. Ok, bien. Entonces, ya, pues, bueno, sabemos que es de 100 la muestra. Ajá. Y después tenemos la, la significancia de las dos colas, la tenemos significativa porque es de .000. Ok. Esta parte, espérenme tantito, voy a hacer una pequeña pausa. Esta pequeña parte, aquí los programas estadísticos, tanto SPSS como STATA, se los van a redondear. Entonces, aquí, para que no estén todos los decimales, les ponen .000. De ninguna manera implica que aquí el valor de P es 0, porque esto implicaría que la probabilidad de cometer un error tipo 1, o el valor de alfa, sería de 0. Siempre hay algún grado de error. Entonces, cuando ustedes obtengan un resultado así, en su cuadro de resultados, tendrían que reportarlo como valor de P menor a 0.001. Ajá, para que nadie les cuestione. Listo, Pau, seguimos. Y, este, después tenemos la diferencia de medias, que la diferencia de medias, bueno, aquí es práctico, lo que nos explica la clase previa es que se parecen mucho siempre los números, pero que la principal diferencia es en el error estándar, ¿no? Aquí es donde vemos donde hay mayor diferencia. Y después tenemos el intervalo de confianza con su nivel inferior y el superior, que va de menos 20 a menos 15. Perfecto. Yo aquí, lo que puedo interpretar es que la prueba de T, bueno, empezaría como en orden aquí, la prueba de T es de menos 12.504. Y, bueno, nos había explicado usted que cuando es mayor de 2.1 sabemos que es estadísticamente significativa. Yo lo que interpretaría aquí es que se está alejando del 1, pero es negativo. O sea, a lo mejor se está alejando del menos 1 y es negativo. No sé si eso sea correcto. Esto es importante. El valor de T que se toma en cuenta es el valor absoluto. Es decir, aquí no le hacemos caso al signo. En el signo, este signo es negativo por la forma en cómo se codificaron las variables. Entonces, si resto la FEBI del grupo que no tuvo cardiopatía, del grupo es 44 menos 61. Por eso me dan datos que son negativos. Entonces, aquí depende del orden. Como ustedes hayan asignado la numeración, la asignaron como 0 y 1 o como 1 y 2. Entonces, de eso depende la interpretación de los resultados. Entonces, aquí le hacen caso a ustedes solo al valor absoluto sin considerar el signo. Entonces, acuérdense que entre más se aleje del 1, mayor probabilidad es que sea significativo. Y bueno, es mucho más grande de 2.1, entonces sí pienso que es un valor significativo. Y otra cosa importante es que el intervalo de confianza también se aleja de la unidad o no cruza la unidad. y es un intervalo relativamente pequeño que va de 20.6 a 15.01. O sea, también lo estoy tomando como un valor absoluto. Ok. Entonces, aquí la diferencia... Sí. Porque ahí el intervalo de confianza, el inferior es de 20.6 y el superior es de 15.0. Ok. Son datos negativos. Acuérdense que en estos dos grupos se está presentando una febi en un grupo de 44 y otra febi de 61. Entonces, la diferencia entre ese grupo a 44 le resta 61. Tu diferencia es de menos 17. Ajá. Entonces, lo que te está queriendo decir es la magnitud, pero con ese signo negativo. Porque uno de los dos grupos siempre va a tener una menor media. Entonces, te está mostrando esa menor media. Ajá. Entonces, va de menos 20. Esa media, esta diferencia de medias, que en promedio es 17, va de menos 20 hasta menos 15. Entonces, esta diferencia siempre se mantiene negativa. Aquí, entre menos 20 y menos 15, encontraríamos al menos 17. Por lo tanto, Lulú, los intervalos de confianza son significativos. Entonces, ¿esto de qué depende? Del orden en el que ustedes colocaron las respuestas. Podrificaron 0 y 1. Y en este caso, el valor, o el grupo que estaba en la categoría 0, tenía un valor de 44. Y el grupo 1 tenía un valor más alto. Entonces, aquí esta diferencia siempre va a ser el grupo, lo que esperaríamos es que el grupo que no tiene, perdón, el grupo con cardiopatía congénita, tuviera siempre una menor febi. ¿De cuánto? De menos 20 hasta menos 15. Sí, la media es 17.84, que es esta diferencia, ¿no? De 61.84 menos 44.00. Perfecto. Entonces, este ejemplo se los puse porque en ninguno de sus ejercicios logré observar esta diferencia de medias negativas. Y en este caso, confundieron estos resultados. Al ver los datos negativos, se asumió que eran no significativos. Entonces, acuérdense que el intervalo de confianza, siempre y cuando no atraviese el 0, es significativo. Pueden ser datos negativos o positivos. Lo que toman en cuenta ustedes es el valor absoluto. Entonces, aquí lo que se puede interpretar es de que en este estudio, sí es significativo tener o no la cardiopatía congénita para considerar el febi. Exacto. Y que el intervalo de confianza no atraviesa la unidad, entonces, y no está tan extenso, tan amplio. Entonces, es este, ay, no sé qué modo. Es significativo. Es significativo. Ahora, yo se los explico más fácil. Yo lo que diría es que los pacientes con cardiopatía congénita tienen una febi menor a 17 comparada con aquellos que no tienen cardiopatía congénita. Esta diferencia es estadísticamente significativa. La media puede ir desde menos 15, perdón, desde menos 20 hasta menos 15. Así. Gracias. Y después darle un sentido clínico, ¿no, doctora? Ay, perdón. Ajá, claro. Perdón. Sí, puede ser que ustedes tengan una diferencia, que tengan una muestra de 10,000 participantes y que estén observando una diferencia de 2 milímetros de mercurio en la presión arterial. Estadísticamente puede ser significativa, pero clínicamente no lo sabemos. Entonces, aquí lo que ustedes tendrían que interpretar es si esa febi de menos 17 o de 17 de diferencia entre dos grupos es clínicamente significativa. ¿Francisco? No, yo me levanté. No, ¿quién dice Montes de Oca? Sí, una pregunta. Cuando dice que atraviesa el cero, me quedó la duda. ¿Es, por ejemplo, que fuera 0.01, 0.5? En este caso, si tú observas la diferencia, si tú tuvieras en el intervalo de confianza inferior menos 20 y de pronto el superior lo tuvieras en 2, esto querría decir que atraviesa el cero. Algunos participantes que tienen cardiopatía congénita van a tener menor febi, pero otros participantes tendrían mayor febi. Si fuera un fármaco antipertensivo, podríamos decir que algunos pacientes tienen disminución en la presión arterial con ese fármaco y otros tienen más presión arterial. Esto implicaría que entonces ese antipertensivo no es de utilidad. Eso es el efecto chimaltrufia, Ivonne. Exacto, exacto. Como que sí, como que no. Como que a veces digo una cosa y a veces digo otra. En el fármaco, como que a veces disminuyo el efecto y como que a veces lo incremento. Entonces, esto es lo que sucede cuando ustedes observan que ese intervalo de confianza atraviesa el cero. Cuando tienen datos positivos y negativos, entonces se observa este efecto. David. Hola, buen día. Tengo una duda respecto a cómo sacaron la beta porque no la sé interpretar. No sé si me podría ayudar, por favor. ¿Dónde lo estás observando? Espera, metadito. Ajá. Lo que sucede es que cuando estaban analizando los grupos del grupo estadístico, estaban comentando la desviación estándar y la media de error estándar. Ajá. Al momento de hacer este comentario comentaron que cuál era la beta. Ah, delta. 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 Delta, David. Ah, es que entonces no escuché bien. Es delta. ¿Y aquí cómo sacaríamos el delta? Sí. Simplemente el delta es lo mismo que la diferencia de medias. Tú restas, en este caso es 44 menos 61. La diferencia de las febis entre los grupos. ¿Por qué el delta es tan importante? Porque esto es lo que va a marcar la diferencia del efecto o el tamaño de muestra. Cuando ustedes calculan el tamaño de muestra, por una diferencia de medias, les pide el delta o tamaño del efecto. Ajá. Por eso es tan importante. Entre menos sea el tamaño del efecto, mayor tamaño de muestra vas a requerir. Entre mayor sea el tamaño del efecto, entonces el tamaño de muestra va a disminuir. ¿Ok? Otra vez, ¿quién es? Montes de Oca. Sí, una pregunta. A la vez, la clase pasada comentabas que entre más grande es lo que decías ahorita, entre más grande es el valor de T, menor va a ser el valor de P. Exacto. Ajá. Te lo explico por qué. Te explico por qué. La fórmula para sacar ese valor de T implica la diferencia de medias. Ese es el numerador, tu diferencia de medias. El denominador es la diferencia del error estándar. Ajá. Entonces, aquí, entre más grande sea tu tamaño del efecto, mayor va a ser la probabilidad de que esto sea significativo. ¿Por qué? Porque el valor de T va a ser mayor. Es decir, va a predominar el efecto beneficioso del fármaco. Y ahora, el denominador es el error estandarizado. ¿Qué tanta variabilidad hay del efecto del tratamiento? Si tú estuvieras evaluando el efecto, a lo mejor, de un fármaco anestésico, tú querrías que todos los pacientes que son sometidos a ese fármaco alcanzaran más o menos la misma mejoría del dolor. Si unos pacientes tienen mucha mejoría y otros no tienen tanta mejoría, aquí la varianza o la diferencia del error estándar se incrementaría. Por lo tanto, tu valor de T sería mucho más chiquito. Imagina ahora que la diferencia es de 1, la diferencia de medias, y la diferencia del error estándar es de 3. ¿Qué pasaría con ese valor de T? ¿Qué crees que pasaría? 1 entre 3. Quedaría de 0.33. Y entonces no es significativo. ¿Por qué? Porque el valor, la variabilidad en este grupo, es más grande que el mismo tamaño del efecto. Entonces, aquí diríamos que ese medicamento o esa maniobra no tiene efecto en el desenlace. No sé si me expliqué en esta parte. Sí, gracias. Ok, perfecto. Listo. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? No, muchas gracias. Ahora, me gustaría, yo les decía que la estadística nunca va solita. No podríamos percibir la estadística diferente a una metodología. Entonces, cuando ustedes están, creo que en este momento, vamos a retomar cálculo de tamaño de muestra. De pronto, es un tema que podría no ser tan sencillo, pero me gustaría que una vez que revisamos cuáles son los supuestos de la prueba TED-Student, hagamos un ejercicio de cálculo de tamaño de muestra. ¿Qué nos va a pedir? Ya vieron lo que se requiere para hacer el cálculo de la prueba TED-Student. Nos va a pedir la diferencia del efecto entre los dos grupos o delta, David, o de cuánto es la media que tú esperas encontrar en cada uno de los grupos. Y ustedes ya vieron que el denominador en la fórmula es este error estandarizado que está dado por la variabilidad. Entonces, la fórmula de tamaño de muestra también contempla la desviación estándar. Entonces, entre mayor sea el tamaño del efecto, mayor va, perdón, entre más sea el tamaño del efecto, menos va a ser el tamaño de muestra. Y entre mayor sea la desviación estándar, más tamaño de muestra. ¿Les parece si hacemos un ejercicio? Sí. Para que esto vaya quedando claro y ustedes vayan enlazando los conceptos. Listo. Entonces, vamos a ocupar OpenEPI. Luego les paso algunos otros programas que incluso les dicen cómo deben redactar ese apartado del tamaño de muestra. Entonces, se van del lado izquierdo y aparece diferencia de media. Ahora, ahora va a ser mucho más fácil para ustedes el poder entender los componentes que evalúan el tamaño de muestra. Entonces, vean, lo primero que nos pide es el intervalo de confianza, la precisión. Yo voy a tener como médico una precisión de 95%. Esto equivale a un alfa o un error tipo 1 de 5%, que es la probabilidad que tengo de asumir un falso positivo. Yo digo que hay diferencia cuando en realidad no la hay. Entonces, esto significa este 95%. Y después, yo tengo un poder del 80%. El poder, por el contrario, me va a prevenir un error tipo 2. Es decir, cometer un error falso negativo. Entonces, cuando ustedes tienen un tamaño de muestra chiquito, de 20 participantes, 30, ¿qué es lo que va a pasar? Podría ser que la maniobra en realidad sea eficaz, pero lo que sucede es que el tamaño de muestra, el poder estadístico, pues está muy bajito. A lo mejor es de 50%, de 20%. Y lo que yo observo, aunque clínicamente pareciera ser significativo, estadísticamente no es. Eso es el poder. Entonces, esto tiene que ver con error tipo o el alfa, y esto tiene que ver con el beta. Error tipo 1 y error tipo 2. Ahora bien, después dice razón del tamaño de la muestra. Aquí, ustedes pueden tener, de acuerdo a la maniobra, 1 a 1, o bien, si es una maniobra que de pronto pudiera no ser tan frecuente, ustedes pueden cambiar esa proporción. Imaginemos que quieren evaluar el efecto de índice de masa corporal versus sobrepeso y obesidad, que es más frecuente encontrar en la población mexicana. Índice de masa corporal normal o sobrepeso y obesidad. 70% de la población mexicana tiene obesidad o sobrepeso. Entonces, en este caso, si esa fuera la maniobra, es más fácil encontrar obesidad y sobrepeso que índice de masa corporal normal. Entonces, ahí pueden elegir una relación 2 a 1. Por cada 2 pacientes con obesidad y sobrepeso, yo voy a tener 1 con índice de masa corporal normal. Ajá, después, vean lo que les pide. Esto es lo que decía hace ratito David. Vean este ejemplo. Si vamos a hacer el ejemplo anterior, ¿recuerdan de cuánto era la media? Más o menos. 17, menos 17 punto y algo. 44, ¿no? Ese era el delta. Ajá, entonces era 44 y... 60 y tantos. Era 61. 31. Ajá. 61. Entonces, para calcular el tamaño de muestra, les pregunta el programa esta diferencia de medias. O la diferencia de medias que es el delta, que era 17, o bien la media en cada uno de los grupos. Ajá. Después les pide la desviación estándar. Ajá. ¿De cuánto era la desviación estándar, se acuerdan? 17, ¿no? Ok. Vamos a ponerle 17 para cada uno de los grupos. Ajá. Y vamos a ver cuántos pacientes se requieren para una diferencia de 17. Ajá. Se requieren únicamente 32 participantes. Pero, ¿qué pasa si ahora volvemos a hacer el ejercicio, pero esta diferencia ahora es, no sé, imaginemos que es presión arterial. El medicamento 1 me da 130. El medicamento 2 me da 135. Aquí mi delta sería solo de 5. Y ahora mi desviación estándar es de 40. Un tamaño de muestra muy grande. ¿Por qué? Para encontrar una diferencia muy pequeña. Ok. Ahora, imaginen que ustedes están evaluando un ensayo clínico que tiene 10,000 participantes. Lo que este resultado quiere decir es que si yo incluyo 2,010 participantes, yo voy a observar diferencias significativas. Pero que esa diferencia del efecto es solo de 5. Ustedes como clínicos tendrían que considerar si esta diferencia podría impactarles o no, como médicos. No. No. Antonio dice que no. Ceci. Sí. No, 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 sí. Dependiendo qué estemos estudiando, ¿no? O sea, dependiendo cuál sea la hipótesis, vamos a ver si la diferencia de 5 es clínicamente significativa o no. Ok. Imaginen que estamos ahora trabajando con pH. La diferencia de 0.3 puede ser 0.5 puede ser la diferencia en la vida de la muerte. Sí, en pH es muy importante. Claro. Ahorita hacemos un ejercicio de pH. David, no es cierto. ¿Quién había levantado la mano? ¿Mario? Sí, yo, Mario. Mario. Sí. Bueno, veo, digo, visto hacia atrás creo que es más fácil, pero creo que el encanto es tenerlo así prospectivo, ¿no? Calcular la muestra. O sea, digo, aquí es cuán cuantitativas las variables y esa diferencia de medias. Entonces, quizá mi pregunta sea un poco tonta, pero cuando, en vez de, la diferencia de medias o si tratamos de utilizar esta fórmula para otro tipo de variables, digamos que sean cualitativas, ¿se puede seguir utilizando esta fórmula o ya no entra esta fórmula? No. Cuando tienen variables cualitativas, esta parte ya no aplica. Aplica, del lado izquierdo, la diferencia de proporciones. Entonces, diferencia de medias solo es cuando su desenlace es cuantitativo. Diferencia de proporciones la utilizan cuando el desenlace es cualitativo. Yo tengo una duda también. Sí, Lulú. En este estudio, o sea, en esta, ya teníamos una tabla, ya teníamos una lista de pacientes y de ahí se calculó la media de cada grupo. Cuando no tenemos pacientes y estamos haciendo un estudio, estamos planeando el estudio, ¿cómo puedo saber esas medias? Esto, ustedes lo obtienen de lo que hay reportado en la literatura. Tendrían que escoger algún artículo que haya evaluado, lo mismo que ustedes querían evaluar, en una población de características lo más parecido a su estudio. Gracias. Entonces, eso siempre lo toman de la literatura. Lo ideal sería que ustedes, al poner su cálculo de tamaño de muestra, pusieran la referencia bibliográfica que tomaron en cuenta para hacer dicho cálculo. ¿Y cómo lo reportaríamos? Entonces, diríamos que se utilizó una fórmula de diferencia de medias con un intervalo de confianza al 95%, un poder al 80% y que esperamos una diferencia del efecto de 17. O que esperan, ahí describen la media en el grupo 1, la media en el grupo 2 y la diferencia, diferencia de 17, con una desviación estándar de 17, lo cual les arroja un tamaño de muestra de 32 participantes. De esta manera, ustedes podrían redactarlo. Francisco. Y podemos nada más dejar la misma delta y bajarle la desviación estándar para ver cómo se comporta. Sale. Entonces, vamos a hacer otra vez el ejercicio. Hicimos una diferencia de 5 y desviación estándar de 40. Vamos a volver a introducir los datos. Ahora, lo mismo. Se queda esta diferencia de 5, pero vean si ahora yo le pongo que la desviación estándar es de 5. Vean cómo cambia. Entonces, entre mayor sea la desviación estándar, mayor va a ser su tamaño de muestra. Entonces, aquí depende del tamaño del efecto y de la desviación estándar, que si se dan cuenta, son los mismos factores que tomaba en cuenta la fórmula de la TED-STUDENT. La diferencia del efecto entre el error implica la variabilidad. Antonio. Sí, una pregunta. Retomando un poco lo que decía Lulú, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se comparan dos fármacos y uno de los fármacos es nuevo y no se tiene la experiencia con la desviación, bueno, con la media y la desviación en un estudio previo? Aquí ustedes lo asumen. Asumen de cuánto va a ser la diferencia del efecto. Aquí a lo mejor no tienen el resultado tal vez en humanos, solo tienen en otra población distinta. Se toma en cuenta ese valor. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de la prevalencia, quieren calcular la prevalencia de una enfermedad. Aquí lo que hacen muchos en una prevalencia desconocida es asumir que es 50%. Entonces, a veces se asumen esas diferencias de 20, pero bueno, hay que considerar que esta diferencia puede ser menor y el tamaño de muestra podría no ser suficiente. Ok, gracias. Francisco, ya habías participado. Francisco, ya, ya está. ¿Dudas? Hasta aquí. Vamos a hacer el ejercicio del pH. Déjenme ver. Ya dirá si salió. Vamos a hacer el ejercicio del pH. Díganme un ejemplo en el que podamos evaluar el impacto del pH. Pues podría ser en algún paciente con acidosis. Ok. Y la aplicación de, la administración de bicarbonato y la respuesta a 30 minutos. Ok. ¿Cuál sería el pH que tú esperarías para ese grupo? ¿Qué yo esperaría de respuesta? Sí. 7.3 a 7.4. Ok. ¿Y en el otro grupo que tú estarías comparando? ¿Sería paciente sin bicarbonato, por decir? 7.3 a 7.3. Ajá. O sea, los dos deberían tener la misma respuesta. Ok. Aquí, si tú estás probando un nuevo fármaco, lo que esperarías es que el otro fármaco fuera mejor. O tuviera una respuesta distinta. Pues podría ser bicarbonato contra carga de solución fisiológica. Ok. ¿Cuánto esperarías en el otro grupo? Pues que el resultado debería ser igual. A la normalidad entre 7.3 a 7.4. Lo vamos a dejar en 7.4. ¿De cuánto sería la desgraciación estándar? Sería punto, quizá punto 25, más o menos. Ok. Vamos a ver cuánto nos arroja. Vean. ¿Por qué sucede de esta manera? ¿Por qué le requiere tan poquitos participantes? Porque el impacto de la maniobra es mucho. Entonces, el tamaño de muestra disminuye. Y acuérdense que la diferencia entre un pH de 7.3 y 7.4 son millones de hidrogeniones. Entonces, a lo mejor, aquí como decía Amelia, pues a lo mejor la diferencia no es de 0.1. No es de 7.3 a 7.4. A lo mejor es de 7.3 a 7.32. Y en estos puntos también utilizamos doble decimal, ¿no? Exacto. La diferencia de los otros. Entonces, ya vieron cómo entre menor sea la desviación estándar, menos es el tamaño de muestra. Desviaciones estándar muy grandes hacen que se requiera mayor tamaño de muestra. Mayor tamaño de efecto, menos tamaño de muestra. Menos tamaño de efecto, más tamaño de muestra. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque debemos ir enlazándolo a la elaboración de un proyecto de investigación. Si ustedes tuvieran que elaborar un proyecto de investigación donde quieren comparar medias, esta sería la fórmula para poder observar los resultados que vimos con anterioridad. Entonces, vean, metodología va de la mano siempre con estadística. Acuérdense siempre, tamaños de muestra muy grandes hacen que haya resultados falsos positivos. Es decir, que todo salga significativo, aunque clínicamente la diferencia sea de un milímetro de mercurio. Por el contrario, tamaños de muestra chiquititos, lo que hacen es que no se observen estadísticamente esas diferencias, pero que clínicamente sí se muestren. Entonces, estos son dos aspectos importantes a considerar. Conforme vayamos viendo los diferentes modelos, vamos a ir viendo su cálculo de tamaño de muestra. Esto para que sea más sencillo para ustedes el irlo integrando a su diseño arquitectónico. ¿Dudas hasta aquí? ¿Podemos pasar entonces a NOVA? Les va a ser sencillo de entender a NOVA porque los supuestos son parecidos a lo que revisamos para TED Estudiant. Listo. Vamos a pasar a NOVA. Listo. ¿En qué caso vamos a utilizar la prueba de NOVA, Mariana? Listo. ¿Cuántos son tres o más grupos? Ok. Pero, ¿qué característica tendrían estos grupos? ¿Qué compararías en estos tres grupos? Son de distribución normal. Ok. Entonces, se utiliza la prueba de NOVA cuando quieren comparar las medias de tres o más grupos. Si son dos, entonces utilizan TED Estudiant. Se deben cumplir algunos supuestos. Como en el caso de TED Estudiant. Entonces, aquí lo que ustedes verificarían es que su variable tenga distribución normal. Entonces, requieren dos variables. Una de desenlace, que sería la variable cuantitativa de distribución normal. Y una variable de agrupación, que debe tener tres o más grupos. ¿Me pueden decir algún ejemplo de una pregunta de investigación que deba ser respondida con ANOVA? ¿O que pueda ser respondida con ANOVA? ¿Estamos pensando? Ok. Va. A ver, yo tengo una. Ajá. ¿Qué es lo que compararías en estos grupos? Que para un mismo estadio clínico, ¿cuál sería la diferencia en supervivencia? Ok. Para los tres tratamientos. Aquí a lo mejor lo que evaluaríamos sería el tiempo en meses de supervivencia. En tipo en meses. Para cada uno de los grupos. Es correcto, Antonio. Amelia. Es que es Yasmín. Ah, Yasmín. Es que veo... Sí, son los dos. Está bien. Sí, Yasmín. Podría ser para evaluar la eficacia de diferentes dosis de un fármaco. Por ejemplo, hipertensión arterial comparado con una dieta hiposódica. Entonces, puedo seleccionar, no sé, 25 hipertensos y los divido aleatoriamente en cinco grupos. Y de ellos no se les suministra ningún tratamiento. Al segundo, una dieta hiposódica. Y al tercero le doy una dieta, digo, un fármaco, perdón, a una dosis determinada. Y al siguiente otro, o sea, porque puedo usar más de tres. Ok, perfecto. Y lo que compararías, o como evaluarías su efecto, es midiendo, puede ser presión arterial sistólica, diastólica o presión arterial media. Ale. Exacto. Bien, Yasmín. Ale, tu micrófono está apagado. Sí, era para poner otro ejemplo. Por ejemplo, pacientes obesos, utilizar tres diferentes medicamentos y poder valorar la diferencia que hay en el índice de masa corporal. ¿Podría ser un ejemplo? Claro. Nadine. Yo tengo una pregunta. La diferencia de, o agrupar los tres grupos, podría ser, perdón por la expresión, por las características basales. O sea, que tengas, por ejemplo, un grupo de pacientes con deterioro cognitivo leve, otros con demencia moderada y otros con una demencia severa. Claro. Y vas a probar las mismas maniobras. Aquí no hay variación en las maniobras. Exacto. Ahí tú podrías contrastar edad. Podrías contrastar el puntaje de funcionalidad, el puntaje de GATS, o podrías evaluar a lo mejor el nivel de TCH o el puntaje de un instrumento de depresión. Gracias, Nadine. ¿David? Sí, se me ocurre también otro ejemplo, medir, bueno, hacer una evaluación en un grupo de pacientes, por ejemplo, pacientes con cáncer de endometro que son sometidos a únicamente cirugía, pero evaluar diferentes abordajes, cirugía robótica, cirugía laparoscópica y cirugía abierta. No sé si esto entraría para... Ok. ¿Y cuál sería el desenlace que querrías comparar entre estos grupos? Seguridad, seguridad para el paciente. O, ¿qué otra cosa? ¿Complicaciones? Complicaciones no. Recuerda que tendría que ser una variable cuantitativa. Ah, cuantitativa, sí. Ajá. Entonces, tiempo operatorio. Exacto, esa sí podría ser. Ok. Ajá. Listo. Entonces, bien. ¿Alguno más quiere darme algún ejemplo? ¿Quién más? Puede ser también en pacientes postoperados de hombro, por ejemplo. La maniobra, bueno, pues es la cirugía de hombro, pero lo que yo mediría con ANOVA son los arcos de movilidad. O sea, ¿qué tanto cambian estos arcos de movilidad de acuerdo a la rehabilitación con tres tipos de rehabilitación? Exacto. Podría ser hielo, café. Cadena cerrada, o sea, ejercicios de cadena cerrada, terapia, o sea, ultrasonido y con compresas calientes. Perfecto. Ajá. Es correcto. Nadine. ¿No, ya no? Listo. Ok. Se me olvidó bajar la mano, perdón. Ok. Entonces, ¿cuáles son los supuestos? Ya mencionamos que uno de los supuestos es tener una variable cuantitativa de distribución normal. Para que esta prueba sea mucho más, para que estos resultados sean más representativos, se requerirían varianzas homogéneas, preferentemente grupos del mismo tamaño. Entonces, si ustedes están haciendo un ensayo clínico, como el que propuso Pao, bueno, pues ahí sí ustedes pueden definir que cada grupo va a tener la misma cantidad de pacientes. Pero cuando ustedes hacen un estudio observacional, como el que propuso Nadine o como el que propuso Ale, entonces en este caso los grupos pueden quedar de distinto tamaño. Y esto va a tener una variación en la varianza. La varianza sería heterogénea. Entonces, esto incrementa la probabilidad de tener algún error. Pero vamos a ver que hay distintos tipos de ajustes. Así como en TED Student, que había una fórmula para varianzas homogéneas, aquí hay otro tipo de ajuste cuando las varianzas son heterogéneas. Entonces, requiere una variable independiente que tiene tres o más categorías. Y una variable dependiente cuantitativa de distribución normal. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis estadística es la hipótesis nula. No hay diferencias entre los grupos. La hipótesis alterna únicamente nos dice que por lo menos dos medias son distintas. Pero no nos dice entre qué medias se observan esas diferencias. Para observar las diferencias entre las medias, a lo mejor en mi estudio de tesis, yo quería evaluar ingesta de proteínas en tres grupos y evaluar la tasa de filtrado glomerular. Para conocer la diferencia entre las medias, bueno, pues se utiliza ANOVA, pero solo me dice si es estadísticamente significativa o no. Existe en ANOVA un análisis que se llama POSHOC o pruebas POSHOC, que permiten diferenciar entre qué grupos hay esas diferencias. Es entre el grupo de ingesta de calórica alto y bajo o entre la ingesta de proteínas alto y bajo o entre el grupo intermedio y el alto. Entonces, en ANOVA tenemos esa posibilidad. De lo contrario, el resultado general de ANOVA es un valor de P significativo, pero no sabemos entre qué grupos para conocerlo. Entonces, hacemos estas pruebas POSHOC, que ahorita vamos a ir desglosando. Ahora, vean la fórmula. Pareciera que es súper complicada, pero no es tan complicada si ahorita visualmente lo observamos. Acuérdense qué pasaba en T, en la prueba T de Student. Entonces, considerábamos el tamaño del efecto entre el error estándar que dependía de la varianza. Ahora, para ANOVA van a obtener, en T tenían un valor de T. Para ANOVA van a tener un valor de F. Esto atribuido a Fischer. Fischer, en honor a Fischer, es que se le otorgó este valor de F. ¿Qué va a considerar? Aquí va a considerar el tamaño del efecto. Van a tener, si ustedes tienen, imaginen que hay 90 participantes, van a tener una media del desenlace que estén evaluando. Imaginen que es talla. Van a tener una media de esa talla para los tres grupos. Entonces, el numerador implica qué tanta distancia hay entre cada uno de los grupos, es decir, el tamaño del efecto de cada uno de los grupos, con la media general de la población, entre el desenlace que otra vez vuelve a ser la variación que hay dentro de cada uno de los grupos. Ahora, les voy a mostrar esto gráficamente. Esto es más sencillo. Ahora, imaginen que tienen a los 90 participantes todos mezclados. Quiero evaluar la talla de acuerdo al grado escolar. Entonces, aquí yo tengo a todos los participantes mezclados. Tengo una media total de esos 90 participantes. Pero, ahora yo puedo tener a mis tres grupos. Y puede ser que la maniobra sea tres tipos de alimentación. Los que fueron alimentados al seno materno, los que tuvieron alimentación mixta, los que tuvieron, no sé, a lo mejor la lactación antes de los cuatro meses. Entonces, vean cómo cada grupo tiene su propia media. Entonces, el numerador o varianza intergrupo tiene que ver con la magnitud del efecto. ¿Qué tanta diferencia hay de la media de cada grupo o cada maniobra con la media general? Y la varianza intergrupo es en el interior de cada grupo, ¿qué tan homogéneo es el efecto de esa maniobra? Si fuera el tratamiento antihipertensivo, entre más homogéneo sea el tratamiento de la maniobra en cada uno de los grupos, eso nos indicaría que el tratamiento es mejor. ¿Hasta aquí va claro todo? ¿Sí? ¿Alguien me lo podría explicar? A lo mejor yo lo estoy haciendo más complicado y alguien me lo podría explicar. Yo no entendí lo de la varianza. Entendí que cada grupo en el segundo círculo, cada grupo tiene su media. Exacto. Pero cuando, en el tercer círculo, ¿qué es la varianza intergrupo e intragrupo? La varianza intergrupo es lo mismo que les había explicado antes. La diferencia entre la gran media, la media total, y el efecto de cada uno de los tratamientos. La media de cada grupo. Media y el efecto. Exacto. Y la varianza intragrupo tiene que ver con la dispersión de los datos. ¿Qué tanto los participantes dentro de cada uno de los dos grupos tienen una respuesta homogénea? Imagina otra vez que estamos comparando tres tratamientos antihipertensivos. En algún grupo, la desviación estándar es de uno. 140 más menos uno. Eso querría decir que todos los participantes tuvieron muy poca variación. Pero, ¿qué pasaría ahora si tienes 140 más menos 60? Tendrías una gran variación. Habría participantes que tienen, no sé, pueden tener 90 y pueden estar hipotensos y sentirse mal, tener mareos, síntomas vasovagales. O por el contrario, puedes tener pacientes que alcanzan presiones de 190 y tener datos de vasoespasmo. Entonces, a eso se refiere el denominador LULU. ¿A qué tanta variabilidad del efecto hay dentro de cada uno de los grupos? Ok, sí, ya lo entendí. Ahora, las pruebas post hoc. Entonces, el ANOVA solo me arroja un valor de P. Ese valor de P es estadísticamente significativo. Imaginemos que aquí el valor de P es menor a 0.05. Pero, yo no tengo manera de saber entre qué grupos está la diferencia. A menos que haga algo que se llama pruebas post hoc. Entonces, ¿en qué momento yo voy a tener una prueba significativa? Entre más sea el efecto entre cada uno de los grupos, como lo vimos en T, no sé, cuando la diferencia era de 5, requeríamos 2,000 participantes. Por el contrario, cuando la diferencia era de 17, requeríamos solo 32 participantes. Entonces, a mayor tamaño del efecto, menor va a ser el tamaño de la muestra y más probabilidad hay de que este resultado sea significativo. Y entre menos variabilidad del efecto haya en cada uno de los grupos, entonces, más probabilidades voy a tener de que los resultados sean significativos. Entonces, este es el ejemplo. Tienen 90 participantes. Cada grupo tiene 30 participantes. Entonces, se cumple este supuesto. Tienen su variable cuantitativa, tienen distribución normal y tienen tres grupos. Y además son del mismo tamaño. Ahora. Doctora, ¿que sean del mismo tamaño te refieres a eso, a que son homogéneos? Ajá. Entre más homogéneos, entre menos diferencia hay entre el tamaño de muestra. En este caso son igualitos 30. Esto hace que las varianzas sean homogéneos. ¿Y se acuerdan qué pasaba? ¿Perdón? ¿Hay un permissible de más o menos algo? ¿O tienen que ser igualitos? No, aquí nosotros lo comparamos con la prueba de Levin. Lo que nos indicaría Lulú, si son iguales o no, sería la prueba de Levin. Gracias. Entonces, si son iguales las varianzas, tendríamos un valor de P mayor a 0.05. Si son diferentes, el valor sería significativo. Gracias. Entonces, esta es la fórmula. Esto es lo que ustedes van a observar en su programa SPSS. Descrito de forma general, vean lo que hace la fórmula. Suma cada valor de cada participante de estos 90 participantes y se toma en cuenta el promedio, el promedio de toda la población menos el valor de cada uno de los participantes. Lo suman y lo elevan al cuadrado. Entonces, esta es la forma, de forma desmenuzada, pero de forma sencilla, lo que ocurriría es esto. Pero bueno, es importante para que ustedes sepan el concepto y sepan de dónde viene. Entonces, aquí tenemos al final la media de la suma de estos cuadrados, que es esta diferencia entre la media de cada participante en cada grupo y la media general. Aquí vamos a tener dos grados de libertad. Vamos a tener un grado de libertad para el numerador. Aquí implica el total de los grupos. Si tienen tres, sería tres menos uno. Los grados de libertad son de dos. Y el grado de libertad para el denominador. Aquí depende del total del tamaño de la muestra. Entonces, será 90 menos tres. El tres depende del tamaño, perdón, del número de grupos que ustedes están comparando. Ahorita vamos a ver por qué esto es importante. Entonces, bueno, finalmente si ustedes quisieran calcular la fórmula, pues aquí ya tienen SPSS, tienen la media y la suma de cuadrados. Entonces, es la varianza intergrupo entre la varianza intragrupo. 136 entre 37 nos da un valor de F de 3.6. Que al igual que la prueba T, entre más grande sea, entre más se aleje del 1, más probabilidad hay de que ese valor sea estadísticamente significativo. Entonces, vean, para acá el valor de F es 3.6 y la significancia estadística es de 0.031. Ahora, si regresáramos a la prehistoria para entender para qué sirven los grados de libertad, vámonos al siguiente cuadro. Vean en este cuadro. Entonces, en este cuadro tienen los valores críticos. Les pide los grados de libertad del numerador, que es el número de grupos menos 1. Sería 3 menos 2 menos 1, serían 2. Y en el denominador tiene que ver con el tamaño de muestra. 90 menos 3 maniobras, 3 grupos de comparación, pues lo más cercano es este 60. Nosotros tuvimos un valor de F de 3.6. Entonces, lo contrastamos. El valor de referencia, en este caso, es 3.1. Cuando para T era 2.1, ¿se acuerdan? Entonces, si el valor que ustedes obtienen es mayor a este, que está como referencia, entonces, para que se acuerden, digamos que es 3.1. Si es mayor a 3.1, decimos que es estadísticamente significativo. Vean cómo aquí no está tan alejado del 3.1. Es 3.62. ¿De cuánto era el valor de P? De 0.03. Entonces, entre más grande sea ese valor de F, más probabilidad hay de que el resultado sea estadísticamente significativo. Entonces, como ven, esto se parece un poco a lo que habíamos observado en la clase de TED Student. Antonio. Sí, nada más que aquí, aquí deberíamos de tener este valor de referencia, ¿no? O sea, va a depender del número de participantes. A diferencia de la TED Student, que no dependía mucho del número de participantes, sino más bien ya es un valor más o menos establecido. En el valor de T, lo que no variaba era el numerador. ¿Por qué? Siempre se tienen dos grupos. Dos grupos, claro. Exacto. Siempre se tienen dos grupos. Aquí puedes tener 3, 4, 5, hasta 10. Y, bueno, va a variar tu tamaño de muestra por el denominador. Entonces, es por eso que en TED Student solo observábamos un grado, o nos íbamos directo al tamaño de muestra, que era el n-2. Ajá. Pero aquí se tienen estos dos parámetros, porque puede variar el número de grupos. Ajá. Mario. O sea que las tablas esas eran como lo que hacíamos de los logaritmos antes. O sea, las tablas solamente eran para calcular el valor de f. Ahorita ya no sirve. Exacto. Ajá. ¿Para qué les sirve? Para que ustedes entiendan el supuesto. Pueden ser increíblemente buenos en SPSS. Pero, lo que necesitamos es que ustedes conozcan como todo el... ¿De dónde viene? ¿De dónde sale ese valor de p? Que ustedes entiendan ese supuesto. Entonces, ya esto ya no lo van a ocupar. Afortunadamente, SPSS se los muestra, pero les va dando estos elementos para que ustedes puedan entender con claridad sus resultados. Pero sí, era como irse a consultar todo o hacerlo todo a mano. ¿David? Sí, tengo una duda. Si el valor de f nos dio 3.62, el cuadrito rojo que ahorita tenemos señalado como 3.15, ¿no debería estar en el 3.62 o 63? Este yo lo puse. Este no venía aquí. Yo lo puse. Era este. ¿Qué era ese? Sí. Entonces, este yo lo puse aquí. Yo lo puse. Lo metí nada más para que no se me olvidara. Pero, por ejemplo, si lo tenemos ahí un F, ¿no tendría que estar, perdón, el número colocado, el cuadrito rojo, en el 3.62? ¿O por qué está en el 3.15? Son aproximados. Aquí no tenemos... Eso es lo que esperaríamos. Que fuera que yo tuviera, en realidad, 87 grados de libertad aquí. Pero vean cómo es solo aproximado. Entonces, tengo 40 participantes, tengo 60 y se salta a 120. Entonces, yo tengo un valor que es solo aproximado y aquí me está calculando el valor de F a una significancia de 0.5. Entonces, por eso no coinciden. Son... Es lo más parecido. Es un aproximado y tiene que ser lo más parecido. Exacto. Entonces, la aproximación es 0.05. El valor exacto es el que está en la diapositiva anterior, donde observamos que el valor de P es 0.031. Entonces, este es el exacto y este es únicamente la aproximación. Entonces, con esto solo podríamos decir, David, que es menor a 0.03... A 0.05. Pero no podríamos tener con precisión o con claridad ese valor en específico. Listo. Entonces. Si el valor de F, entonces, es más grande que el que está establecido, ustedes asumen que hay diferencias, rechazan su hipótesis nula. Si tienen un valor de P, que es estadísticamente significativo, ¿qué es lo que sigue? En ANOVA, ahora sigue definir o determinar la prueba POSHOC. ¿Para qué? Para que yo defina entre qué medias, entre qué grupos se observa la diferencia. Las pruebas POSHOC solo se corren si el valor de P es estadísticamente significativo. Si no es significativo, no tiene caso que lo corran. Y tiene otra particularidad ANOVA. Entre más grupos tengan, creo que esto ya se los había comentado, entre más grupos tengan, entre más comparaciones tengan, mayor probabilidad van a tener de tener resultados estadísticamente significativos. Imaginen que yo quiero comparar... Que ven en un artículo que tienen cinco grupos y están comparando los extremos. Es más probable que haya diferencias entre los extremos, si tengo cinco grupos, a que si tengo solo dos grupos o si tengo tres grupos. Entonces, aguas, pongan atención cuando un investigador tiene que dividir en diez grupos para que la diferencia sea significativa. Entonces, estadísticamente lo pueden hacer, pero a lo mejor clínicamente sería muy poco probable que algún participante estuviera en esos grupos. Se hace trampa. Por supuesto. Acuérdense que hay mentiras pequeñas, grandes y estadísticas. Eso es lo que se podría hacer. A lo mejor en mi estudio yo no veía diferencias entre tres grupos con la ingesta de proteínas. Pero si al final yo hubiera hecho diez grupos... Ah, por supuesto, porque lo que yo estoy comparando es quien casi no come proteínas y el que se come media res cuando está comiendo. Entonces, aguas con esto. Entre más grupos haya, mayor probabilidad hay de cometer un error falso positivo, de asumir que hay diferencia cuando en realidad no la hay. Entonces, perdón, estratificar qué es lo que luego nos sugieren cuando tenemos, por ejemplo, edades, pues es más o menos hacer eso. O sea, digamos que no es hacer trampa, pues, pero es como tratar de buscar que haya una diferencia estadística, a lo mejor en algún grupo etario, a diferencia y tomamos todos juntos, ¿no? Exacto. Ahí no estarías mintiendo. Solo mentirías si en tu maniobra, si la maniobra es la que estiras lo más que puedas para obtener la significancia. Entonces, aquí lo puedes comparar por edad, por sexo, ahí no importa, no pasa nada. Pero cuando estiran a un máximo su maniobra, aguas. Entonces, por ejemplo, hay un artículo publicado sobre ingesta de vitamina D y riesgo cardiovascular. Entonces, en lugar de hacer tres grupos de niveles de ingesta de vitamina D, hicieron cinco. Ahí, con cinco grupos, sí había diferencia, pero no cuando comparaban tres grupos. Entonces, aguas con esto. Cuando, si ustedes tuvieran 13 comparaciones, aquí yo les muestro seis. Si tienen seis grupos, seis comparaciones, la probabilidad de tener un error ya no es de 0.05. Ahora se incrementa a 26.5. Si ustedes tuvieran 13 comparaciones, la probabilidad de cometer un error se incrementa al 50%. Es decir, con 13 comparaciones, pues mejor échense un volado. Porque todo puede suceder y no van a tener certeza en los resultados. Entonces, acuérdense siempre de esto. Y, idealmente, cuando se hacen estas comparaciones, pues no solo nos muestran el valor de P. Nos muestran el valor de significancia o la significancia dentro de cada uno de los grupos. Y aquí, para evitar este error por tantos grupos, lo que ustedes pueden hacer es ajustar ese valor de P, 0.05, entre el número de comparaciones. De tal forma que ustedes ya no le van a estar apostando a una P de 0.05. A lo mejor le van a estar apostando a una P de 0.017. Con esto, ustedes evitarían este error. Pero si ven que son 13 grupos y dejan el valor de P estadísticamente significativo a 0.5, ya no le crean. Es un volado. La probabilidad de equivocarse es del 50%. Esta es una peculiaridad de ANOVA que no habíamos visto en T de Student. Porque en T de Student, al comparar entre grupos, pues mi probabilidad de equivocarme es solo del 5%. Ahora, yo les comentaba que hay unas pruebas POSCOC. Las pruebas POSCOC les sirven para dos cosas. La primera es para saber entre qué grupos hay diferencia, entre qué media se observan diferencias significativas. La otra es que les ayuda a prevenir este error, este error que les comentaba cuando hay más grupos. Entonces, aquí hay distintas pruebas. Ahorita que lo hagamos en SPSS, ustedes van a visualizarlo. Por eso es tan importante el tipo de varianza, si es homogénea o heterogénea, porque va a haber distintas pruebas. Entonces, la que más se utiliza es la corrección de Bonferroni. Lo que hace la prueba de Bonferroni es que el nivel de significancia lo divide entre el número de grupos. Entonces, si ustedes tienen tres comparaciones, tres grupos, dividen 0.05 entre tres, lo que esperarían para decir que hay diferencias significativas, es un valor de P de 0.017. Y con esto ustedes previenen este error. Ahora, ¿cómo lo mostrarían en sus resultados? ¿Cómo mostrarían una ANOVA? Entonces, aquí lo que ustedes pondrían es, aquí pueden tener del lado izquierdo diferentes variables. Imaginen que están contrastando su estado basal contra su maniobra. Entonces, aquí pueden tener edad, pueden tener peso, índice de masa corporal, hemoglobina. Las variables que ustedes hayan considerado en su diseño arquitectónico. Van a considerar el número de N para cada grupo y van a plasmar su media y desviación estándar. Y al final, su valor de P. Aquí puede ser que muestren este resultado global o que lo hagan para cada una de las comparaciones. A veces se le pueden poner aquí unos corchetes y aquí en estos corchetes, no sé, a lo mejor un asterisco, donde indican que esa diferencia es la que es significativa. Entonces, de esta manera, ustedes lo mostrarían. ¿Cómo lo van a hacer en SPSS? Bueno, pues otra vez, analizar. Su primera parte es la normalidad. Analizar estadísticos descriptivos, explorar. Y en estadísticos, eligen descriptivos y percentiles. Y aquí en gráficos, eligen pruebas de normalidad. Ajá. Entonces, ya ustedes verifican, de acuerdo al tamaño de muestra, que pruebe que sí tiene o no comportamiento normal. En este caso, como tiene un valor de P, que es de punto 20, ¿tiene distribución normal o libre? Libre. 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 Normal. Normal. Ok, ¿quién da más? Carla, ¿tú qué opinas? Yo creo que es normal. Bueno, no creo, es normal. Ok, normal. Ajá, David. ¿Normal o libre? Libre. Ok. Yadira, ¿normal o libre? Creo que normal. Ok. 2 a 1. Bueno, aquí tiene distribución normal. Acuérdense que aquí, tanto en varianza, como en la prueba de Levin, como en las pruebas de normalidad, lo que esperamos es tener un valor no significativo. Si el valor de P es mayor a 0.05, decimos que tiene distribución normal. Si fuera la prueba de Levin, decimos que la varianza es homogénea. ¿Vale? Entonces, tiene distribución normal. Entonces, ya, con seguridad, ustedes pueden correr su prueba. Después, pues, comparamos las medias. Vean, para los tres grupos. En un grupo, la media es 62. En otro grupo es de 58. Y en otro grupo es de 58. ¿Cómo creen que va a salir el resultado? ¿Significativo o no? 62, 58 y 58. Así no hay diferencia. Creo que no va a ser significativo. Y consideren que solo había 100 participantes. Entonces. Hay dos medias que son iguales, prácticamente. A lo mejor habría diferencia entre esto y esto, pero si el tamaño de muestra fuera mayor. Yo creo que no va a ser significativo. Vamos a ver cómo se compara. Entonces, se van otra vez a comparar media. Y es ANOVA de un factor. Entonces, ponen su lista. En la parte de arriba van a poner sus variables cuantitativas. Aquí pueden agregar todas las variables del estado basal que tengan distribución normal. Y en factor van a poner su variable de agrupación que tiene tres o más categorías. Seleccionan en opciones y eligen que quieren los descriptivos para que les dé la media y desviación estándar por grupo. Y aquí la prueba de homogeneidad de las varianzas. Esto solo si requirieran hacer una prueba post hoc si el resultado fuera significativo. Entonces, vean cómo el... Si nosotros sustituyéramos la fórmula LULU, ve en esta parte. Si sustituimos la fórmula, es varianza entre grupos, 114 entre la varianza dentro del grupo, 179. ¿Qué opinas? ¿Qué es mayor? ¿El tamaño del efecto o el error? ¿Y la variación? El error. El error. Entonces, nuestro valor de f es de 0.638. Aquí aprendamos como referencia un valor de 3 de f. Entonces, estos datos no son estadísticamente significativos. Ahora, ¿quién me dice cuál es la prueba post hoc que vamos a utilizar? ¿Quién ha estado muy callada hoy? ¿Carla? ¿Carla? No sé si es la de Bonferroni que mencioné hace ratito. Ok. Bueno, en las presentaciones había como dos nombres que no recuerdo. Ok, Carla. ¿Están de acuerdo con Carla? ¿O alguien dice que utilizamos otra prueba o no utilizamos ninguna? Bonferroni. Bonferroni. Dice David y Carla que Bonferroni. No, Bonferroni era para cuando eran muchos grupos, ¿no? Y ver si tenían o no. O sea, disminuir la significancia de la P para ver si era, o sea, si servía o no. O sea, para eso era Bonferroni, según yo, ¿no? Acuérdense, las pruebas post hoc, Bonferroni, Tuqui, Chapelli, ¿sean? Exacto. Aquí no tiene caso que prevengan un error tipo 1 porque aquí no hay nada significativo. Solo acuérdense que las pruebas post hoc se utilizan cuando este dato es significativo. Si no es significativo, no tienen por qué hacer una prueba post hoc. Su análisis termina aquí. Ni compara nada entre grupos porque no hay diferencia significativa. Solo la corren cuando es significativa. Y así observarían, así presentarían este resultado. Por supuesto que aquí en la nota de la tabla me especificarían que para peso y talla se utilizó la prueba de ANOVA. Entonces, acuérdense, no utilizan pruebas post hoc cuando no hay diferencias significativas. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Dudas? Yo tengo una duda. No. Esperen un tantito, déjenme ver quién me está hablando. Ceci. Ajá. Este, o sea, mi duda es, ANOVA de un factor es para, se hace para demostrar diferencia de un tipo de variable que es cuantitativa con distribución normal. Exacto. Cuando son de muestras relacionadas, se utiliza igual de un factor. Ajá. Es un tipo de variación de ANOVA y es ANOVA para muestras relacionadas. También se utiliza ANOVA. O sea, se puede utilizar en no relacionadas y en relacionadas. Exacto. Ajá. Y cuando son de tres grupos, es que leí que también hay ANOVA de medias repetidas. Ok. Las de medias repetidas de distintas mediciones es igual que una muestra relacionada. A lo mejor lo que leíste es que hay ANOVA de un factor y ANOVA de dos factores. Ajá. Aquí estamos contrastando solo contra una maniobra. Esa sería más. Hay unas veces lo que ocurre es que tienen dos maniobras y contrastan con dos maniobras a la vez. Esto no lo hace SPSS, es una prueba compleja que no hace SPSS. Entonces, aquí lo que en general nosotros ocupamos es una maniobra y contrastamos solo con esa maniobra. Entonces, ANOVA de un factor es la que ustedes utilizan y eso se refiere a que hay una maniobra que tiene tres grupos y una variable cuantitativa. Ok. Gracias, Ceci. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Yo, este... Ajá, entre grupos... Acuérdense que la fórmula era... ¿Se acuerdan de las bolitas? Los círculos. Espera. Sí. Esto. Ajá. Entonces... Son las organizas. Aquí. De aquí salió. La primer parte es la varianza inter... intergrupo y después dentro de los grupos. Entonces, en ese orden es que te los presenta SPSS. Igual ahí por la traducción. Ajá. Entonces, es entre grupos y dentro de los grupos. 114 entre 179 que viene del tamaño del efecto de cada uno de los grupos y de la variabilidad del efecto del tratamiento en cada grupo. Perdón. Una pregunta, Ivonne. Sí. Siempre... O sea, por ejemplo, aquí en el ejemplo cuando fue mayor dentro de grupos, ya se ve que ahí está como el error. Siempre que dentro de grupos sea mayor ya no va a ser significativo, ¿entiendes? Exacto. Nunca va a ser significativo esto. ¿Por qué? Porque el error y la variabilidad del efecto dentro de los grupos es tan amplio que sobrepasa el efecto beneficioso que se podría presentar. Ok. Y hay una diferencia que tú puedas ver así como que a ojo de buen cubero si la diferencia entre grupos, o sea, tiene que haber un mínimo, pues, que sea mayor a la dentro de grupos para que puedas ir a partir de este número ya me puede salir algo significativo. Mariana, ahí la relación, ¿se acuerdan en la tabla de grados de libertad que el valor de significancia era 3? 3.1 aprox. Entonces, esa sería tu relación más o menos. Ah, ok. O sea, si dentro de grupos estuviera yo 110 y entre grupos 114, ahí yo ya podré decir que hay algo significativo. Si es 100, ¿cuánto dijiste? 100. Esa razón tendría que ser 3 a 1. Es decir, vamos a ponerlo 150. 150 entre 50 te daría este 13. Entonces, esa relación entre numerador y denominador tendría que ser ahí como de 3 a 1 para que tú pudieras más o menos decir o saber que hay significancia estadística. Gracias. David. Sí, una duda. Aquí, bueno, se hablaba que cuando es significativo es cuando se hace la prueba post-Hoc. Ajá, ok. Lo que tratamos de hacer esa prueba es para evitar el error tipo alfa, tipo 1. Ajá. Pero, ¿cómo elegir? Por ejemplo, es que me quedó la duda aquí, o sea, hago la prueba post-Hoc, pero si es Bonferroni, si es la otra, depende del número que yo tenga de variables. Depende de la varianza, si es homogénea o heterogénea. No venía preparada David, pero por si nos daba tiempo, aquí está el ejercicio. Listo. Créanme que tiene distribución normal por el tiempo, me voy a saltar un paso que ustedes, bueno, no me lo voy a saltar porque si no, no lo van a aprender. Analizar estadísticos descriptivos y explorar. Yo quiero contrastar tasa de filtrado glomerular de acuerdo a categoría de índice de masa corporal. ¿Por qué voy a utilizar esta variable? Porque es la única que encontré dentro de esta base que tiene distribución normal. Por ahí, algunos la utilizaron en la tarea, dos personas, y asumo que la utilizaron porque fue la única que tenía distribución normal. Entonces, vean, es tasa de filtrado, el valor de asimetría es más, tendría que ser más menos punto cinco, es punto dos, y aquí en curtosis nos permitimos más menos dos. Se cumple este criterio, se cumple, la mediana es de 91.5, la media es de 91.6, pero el intervalo de confianza va de 97 hasta 92. Entonces, se cumple también este supuesto de normalidad. Y, si aplico la prueba de Kolmogorov, tengo un valor de P de punto 20. David, distribución normal o libre. Distribución normal. Normal. Ok. Ceci y David dicen que es de distribución normal. Distribución normal. Entonces, ahora sí, pueden correr a NOVA, siempre y cuando su variable de agrupación tenga tres grupos. Entonces, aquí la única que tengo que tiene tres grupos es estado nutricional, es la variable que nos somete. Sí. La de las medias, debe ser dos medias en el intervalo de confianza. la mediana tiene que estar dentro del intervalo de confianza. Ah, ya. Entonces, es 91.5 y aquí el intervalo de confianza va de 97 a 92. Entonces, sí entra. Gracias. De nada. Listo. Entonces, ahora, pues ya vimos que tiene distribución normal. Entonces, nos vamos a comparar medias y elegimos a NOVA de un factor. Entonces, yo voy a comparar en dependientes mi variable cuantitativa y en factor esta es la única categoría de índice de masa corporal que tiene tres categorías. Entonces, aquí lo primero aquí pueden elegir la prueba post hoc si ustedes le eligen ahorita no van a saber, aquí les pone SPSS, David, si la varianza es homogénea o heterogénea. Entonces, por lo tanto, nuestro primer paso tendría que ser calcular el valor de P para saber si lo requerimos y después si la varianza es homogénea o no mediante la prueba de Levin. Entonces, este paso ahorita no lo vamos a ocupar. Se van a opciones y en opciones eligen estadísticos descriptivos y la prueba de homogeneidad de las varianzas. Y le dan aceptar. Ahora, vamos a ir viendo paso por paso. Aquí ustedes tienen una media de tasa de filtrado glomerular. Aquí tienen 106 para los pacientes que tienen índice de masa corporal menor a 19. Para aquellos que tienen índice de masa corporal 93, 89 y los obesos tienen 91. ¿Ok? ¿Consideran que estas variables son significativas o no son significativas? ¿Hay diferencia o no? Con los no obesos, con los de índice de masa corporal, sí. En este ejemplo puede resultar más claro cómo siempre tal vez entre los extremos es donde más diferencias se observan. Entonces, aquí a lo mejor entre 106 y 93 va a lo mejor. Entre 106 y 91 o entre 106 y 89. Pero entre 89, 91 y 91 y 93 no hay diferencia. Entonces, aquí vamos a ver el resultado. Después tenemos nuestra prueba de homogeneidad de las varianzas. Vean el resultado. Es 0.073. ¿Homogénea o heterogénea la varianza? Homogénea. ¿Ok? ¿Y hay o sea eso de media mediana mediana con grado de libertad? ¿Cuál hay que...? Esa parte ¿dónde está? ¿En prueba de homogeneidad? Ajá. Ah, depende. Aquí depende de aquí a qué se refieren los grados de libertad aquí al número de comparaciones. Yo tengo cuatro grupos en la maniobra menos uno. Y este grado de libertad es el total de mis participantes que son 1,722 menos los cuatro grupos de la maniobra. Entonces, 1,722 menos 4 1,718. Esto es el total de la muestra y esto tiene que ver con el número de comparaciones de mi maniobra. Ok. Y, o sea, ahí aparecen cuatro. Ajá. Se puede tomar cualquiera. O sea, veo en filas de que se basa en la media, se basa en la mediana, se basa en la mediana y en la... ¿Cuál tomarían en cuenta? Si ustedes están tomando en cuenta que es una prueba paramétrica, lo que ustedes tomarían en cuenta sería su media. Ah, ok. ¿Sale? Sí, gracias. ¿Y por qué se parece también a la de la mediana? Porque quedamos que si una variable tiene distribución normal, media, moda y mediana son iguales. Por eso es que se parecen tanto. Pero si tienen que optar por una, se quedan con la media. Después, vean cómo SPSS solo nos arroja aquí Mariana. Ve que el numerador es de 3.500. El denominador es de 341. La relación está 10 a 1. Su valor de F es de 10. Es estadísticamente significativa esta diferencia. Ajá. Entonces, ya nada más para terminar, aquí lo que sigue es que hagamos las pruebas post hoc. Si ustedes le dan click a este recuadro que está aquí, el que estoy encerrando en un círculo, les da la última opción, ya no se tienen que regresar a todos los pasos. Entonces, ahora sí, con toda seguridad, se van a pruebas post hoc. no se aprendieron cuáles son las distintas pruebas. A mí, la que más me gusta utilizar, pues es Bonferroni. Pero pueden utilizar cualquiera de las otras. Puede ser Duki o Chauffet o Bonferroni. Entonces, bueno, yo aquí elijo Bonferroni y acuérdense, aquí hay que poner de forma manual, entonces, tengo 0.05 entre 4, ¿cuánto me da? Ok, entonces, yo aquí esperaría que este nivel fuera el significativo y le doy a aceptar. Entonces, vean para qué sirven las pruebas post hoc. Ahora, me está contrastando las medias o la diferencia de medias entre cada grupo y aquí yo puedo observar que hay diferencias entre el grupo 1 y 2, entre el 1 y 3 y el 1 y 4. Pero también, aquí en esta última categoría, yo veo que no hay diferencias entre 4 y 2 ni entre 4 y 3. Aquí, la diferencia era estadísticamente significativa entre los otros grupos, pero entre 4 y 2 no hay diferencia ni entre 4 y 3. Y aquí le señala con un asterisco si esas variables alcanzaron o no la significancia para ese ajuste que ustedes hicieron. Entonces, a 0.025 sí son significativas. Entonces, esta es la prueba de ANOVA, estas son las pruebas post hoc. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Y cómo lo explicarías clínicamente? Porque tienes que poner un... ¿Cómo lo interpretarías? Yo diría que existen que al evaluar la diferencia de... o al evaluar la tasa de filtrado glomerular de acuerdo al índice de masa corporal o al estado nutricional, se observan diferencias que son estadísticamente significativas entre el grupo 1 y 2 o entre el 1 y el 4 y entre paréntesis colocaría de cuánto es la diferencia de medias y el valor de p. ¿Dudas hasta aquí? Doctora, nada más una pregunta. Para hacer la prueba, esta prueba post hoc de Bonferroni es dividir la significancia que es 0.05 entre el número de grupos que sería 4 o... ¿O 3? O sea, en el total de grupos que tenemos. que tenga tu maniobra. Ajá. Porque podría ser mínimo 2. Ajá. Sí, perdón. Mínimo 3. Máximo, bueno, pueden ser hasta 13, ¿no? Ok. Pero si tienes 2 o no me gustaría mejor una T, ¿no? Si tienes 2 grupos es una T, Esa no va. Exacto, Lulu. Ajá. Entonces, aquí sería 0.05 entre 4 sería 0.125, ¿no? Ahí nos equivocamos. Bueno, ahí me equivocamos. Digo nada más para... 125. Ajá, es correcto. Ajá. Listo. Que si no crasheó. Listo. La siguiente semana es festivo. No sé si se los van a dar festivo o nos vamos a ver hasta la siguiente semana. Nos vemos el 23. El 23 vamos a revisar pruebas no paramétricas. su tarea va a ser el correr una... escoger una pregunta de investigación que deba ser respondida con una prueba no paramétrica que puede ser U, Cruz Calvallis, Wilcoxon o la que ustedes consideren. Entonces, no va a haber tarea de ANOVA, la tarea va a ser de la siguiente prueba. Lo vamos a ver todo rápido en una sesión y ahora sí ya bien, van a venir los temas más interesantes, los que le dan sentido a la medicina que es correlación y regresión lineal y logística. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas semanas. Gracias, Min. Hasta luego. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Nadine. Las medias que esperas que sean diferentes en el supuesto son dos, ¿verdad? Independientemente de que tengas tres, cinco, trece grupos. Por lo menos dos deben ser diferentes que habitualmente son los extremos. Gracias. De nada. Cuídense mucho.